Un libro que habla de los dos, de mi amor y de tu amor, ese amigo, tu sentimiento, ese tiempo, a las dos no vuelan. Un libro que habla de los dos, de mi amor. Sé que tu tiempo caloma con mi tiempo Un amor lleno de amor somos tuyos Hasta la gente que no puede ver Nuestras ganas de vivir con él Y tras un día llega otro Si me vestirás de eso Eres tú Música La belleza que hay en ti Me rusa como un beso lento Imaginando un mundo Que dice lo que siento Un amor lleno de amor somos tuyos Y piensa que tu tiempo caloma con mi tiempo Un amor lleno de amor somos tuyos De los manos sin descanso Y el solo beso Tres manos y un abuelo Sentiré Imaginando un monstruo El amor lleno de amor es tuyos Y el sol 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 Imaginando un mundo que dice lo que siento Un amor lleno da voz y voz tuyo Y el que un día llegue la niebla a tus cabellos Y el que un día llegue la niebla a tus cabellos Un amor lleno da voz y voz tuyo